El anuncio del Fobaproa de López Obrador muestra una mano y dice que es de Calderón firmando el Fobaproa. Observa bien la escena. La mano que firma es derecha. Calderón es zurdo. Primera mentira. Luego Calderón muestra un papel. Se insinúa que es el Fobaproa firmado. Pero veamos su camisa. Es de la campaña presidencial. La foto es reciente. Segunda mentira. Ya que el Fobaproa fue hace 10 años. López Obrador inventa pruebas falsas para engañar. No puedes confiar en él.